Oye mi hermano como es esto, ya nadie quiere ser cubano Y todo el mundo anda buscando como cosas buenas sus antepasados Recuerdas al negro Marcelo, de Tinto y Conodre los largos Me dieron un pasaporte azul ahí porque el tipo tiene un bisabuelo bajo El patriótico entraña muchas restricciones Yo soy cubano por cuatro generaciones Están logrando los ibéricos lo que los gringos no lograron Tal vez para el año que viene ya seamos súbditos del rey Juan Carlos Tampoco porque los borbones lograron ser la panacea Pero entraron en la comparsa y ahora son la puerta a la Unión Europea Perucho, Figueredo, Empina, Susa, Etral Resulta que el himno español no tiene letra Como lo pienso lo digo Españolito, ya seré que volar O cubanito, de baja intensidad Españolito, ya seré que volar O cubanito, de baja intensidad Así me encuentro a muchos socios Metidos al nuevo deporte Corriendo con toda la familia Pa' que nadie quede sin su pasaporte Y como habrá derecho al voto En las elecciones en España Vendremos a su candidato Que vendrán a Cuba para hacer campaña Las cosas buenas y también las charruceras Luchando por pintar o destellir bandera Si eres cubano te machacarán los huevos Como una piedra La voz de mando tiene un acento gallego Como lo pienso lo digo Españolito, ya seré que volar O cubanito, de baja intensidad Españolito, ya seré que volar O cubanito, de baja intensidad Cuando por fin se haga gallego Te sentirás importante Porque al fin podrás viajar Y hasta tener un restaurante elegante Españolito, ya seré que volar O cubanito, de baja intensidad Lo que más a mí me gusta Lo que más a mí me gusta es un viaje Por Iberia Pero todo el mundo El solar del humo está yendo en turba Para embajar de Nigeria Españolito, ya seré que volar O cubanito, de baja intensidad Lo combino señor consul A que me trate de usted Yo soy el tatara, 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 tatara Nieto, de Nacortes Españolito, ya seré que volar O cubanito, de baja intensidad Españolito, ya seré que volar O cubanito, de baja intensidad Españolito, ya seré que volar Españolito, ya seré que volar O cubanito, de baja intensidad Españolito, ya seré que volar O cubanito, de baja intensidad Españolito, ya seré que volar